Esta camioneta de la marca Kia libera tu confianza. Se trata de una Sorento versión LX en color Merlot modelo 2019. Te ofrece una increíble potencia gracias a su motor de 2.5 litros. La transmisión es automática. Al interior de Sorento tienes tecnología representada con modernidad y sofisticación. Los interiores están elaborados con materiales de alta calidad. Está equipada con vestiduras de tela, radio con pantalla táctil, puerto USB, entrada auxiliar, computadora de viaje, volante multifuncional, aire acondicionado y para tu seguridad tienes bolsas de aire, frenos de disco y ABS. No te quedes con las ganas de tu camioneta y visítanos. Nos vemos en Car One Kia Semi Nuevos Linda Vista. Aquí estrenas porque estrenas. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que te enteres de todas las novedades y promociones que tenemos para ti en Car One Group. ¡Gracias!